En otros temas, decirles que comenzaron las obras de remodelación para lo que será un edificio adecuado a estos tiempos. Estamos hablando de lo que se está ejecutando en la Junta Local. Próximos días será el municipio que tendrá Sarandí. La nota es con Libes Rodríguez. Por suerte, sí. Un cambio radical en lo que respecta a la parte delicia de la Junta de Sarandí Grande. Tan anhelado, tanto por nosotros como por la población, ¿verdad? Dando mayor comodidad, quizás estemos hablando de una mejor atención de parte nuestra hacia el público en general. ¿Qué tiempo va a llevar el trabajo? Y mira, calculamos, un par de semanas estaría estipulado en que iría a llevar eso. Mientras el tiempo nos ayude también. Si bien el trabajo es en el interior, incluso hay arreglos del techo, lo que significa que tenemos que depender del tiempo, ¿verdad? Pero se está trabajando, se está trabajando y se viene a buen ritmo. ¿Cómo se financia esta obra? Esto se financia a través de OPPI, un proyecto de descentralización, llamado proyecto de descentralización, ¿verdad? Donde a través de la Intendencia, la OPPI y algún otro organismo, se está haciendo la ejecución de la obra. El IBER, ¿qué tipo de trabajo se están realizando? ¿Qué es lo que se va a mejorar? ¿La alcalde va a tener su despacho propio? Sí, la idea en su momento es que la alcaldía funcione, digamos, en forma independiente a lo que es la oficina administrativa. Que tenga su lugar pura y exclusivamente para, en este caso, la señora alcaldesa, ¿verdad? Con un centro de reuniones, en fin, como estaba la Junta antes, nada más que en forma individual, digamos, ¿verdad? Para que puedan acceder, sin tener que pasar a través de las oficinas como se hacía antes. ¿Está pronto el cambio para lo que es el municipio? ¿Cómo no? Como ya lo dije una vez, digo, y esto es importantísimo para Sarandí, hay que concientizarse. Es la segunda ciudad del departamento, hay mucho trabajo por hacer, Sarandí no descansa. Y pienso que con la colaboración de todos, digo, vamos a lograr que esto salga adelante, ¿verdad? No olvidemos que es algo nuevo, tanto para los que toman, los que vienen, digamos, como para nosotros también. Lo que hace, yo en mi caso, 30 años como otros compañeros que estamos en la Intendencia. ¡Suscríbete al canal!